Hola a todo el auditorio de Expediente Quintana Roo, me da gusto saludarles. En esta ocasión tenemos a la licenciada Leslie Hennig Surrubio, quien es candidata a diputada federal por el distrito 1 que tiene su sede en Playa del Carmen. Diputada, pues, gracias, porque también es diputada con licencia. Diputada, buenas tardes y bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por este espacio, por esta oportunidad, y saludo, desde luego, con mucho gusto a todos quienes nos siguen. Bueno, pues, de entrada, ¿cómo se ha sentido en estos primeros días de la campaña? ¿Cómo está? Pues, estoy muy contenta, muy entusiasmada de poder iniciar este caminar por todo el distrito federal 01, que como bien mencionas, tiene su cabecera en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, pero también comprende los municipios de Zulum, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Entonces, nos esperan días de actividad intensa recorriendo todo este territorio de este distrito y, pues, estamos empezando con un centro cierto. Bueno, es un área muy grande, en realidad. Así es. Estamos hablando de tres municipios. De cinco municipios. Son cinco municipios. Sí es muy extenso el distrito, sin embargo, la población está concentrada mayoritariamente en municipios de Solidaridad y de Cozumel. Ahí, en estos dos municipios, tenemos el 80% de la población del distrito. ¿Y en estos pocos días que te ha recorrido a esto, dónde has estado? He estado principalmente en reuniones, pues, algunas reuniones privadas, de acercamiento con liderazgos importantes de estos cinco municipios. Y, bueno, obviamente están planeadas algunas actividades ya más en campo, más en calle, directamente con la ciudadanía. Y el plan que tenemos nosotros es, hemos identificado cuáles son los ejes o los temas que tienen mayor importancia para los ciudadanos de todos estos municipios. Y sobre eso queremos enfocarnos a trabajar de la mano, pues, con los mismos grupos, con los ciudadanos, pero también de la mano con expertos en cada uno de estos temas. ¿Y cuáles son esos temas? Pues, creo que el principal es seguridad en todos estos municipios. Sabes muy bien que todos ellos tienen también una vocación turística, en la que se busca fortalecer, pues, al turismo desde las diferentes actividades económicas que le pueden dar impulso. Tenemos también una zona importante de comunidades de la zona maya, en donde existe, pues, vocaciones como la artesanía, como la agricultura, incluso acuacultura. Son cuestiones que tienen gran peso en esta geografía del distrito. Y, pues, desde luego, cuestiones como educación, como medio ambiente, que estaremos abordando. Bien, la diputada, con licencia, la candidata, es del Partido Revolución Institucional. Imposible tener una plática, o no se toque el tema, de la situación en el país que, finalmente, bueno, pues, está gobernado por el PRI y que trae una carga muy pesada en algunos sectores que, pues, no le favorece o no le favorecen al PRI. En términos generales, ¿cuál es su óptica, si en usted, de ese partido, respecto a esa opinión generalizada en varios sectores del país? Pues, bueno, desde luego que hay temas que han sido abanderados por el partido, que, pues, se han dado a lo largo del último sexenio, muchos de ellos de gran trascendencia y algunos que han generado, pues, ciertas reacciones. Nosotros en esta campaña queremos escuchar de los propios ciudadanos cuáles son, pues, las propuestas que quisieran para poder mejorar cualquiera de las acciones que se hayan llevado a cabo, desde luego, dentro del rango de acción de los diputados federales, ¿no? Hay muchas cuestiones que no corresponden al ámbito de actuación del Poder Legislativo, y, pues, bueno, esas ya serán cuestiones que se deberán de abordar por otros candidatos que estarán en su momento también en el Poder Ejecutivo. Pero nosotros hemos identificado y, bueno, en estos días comentar que mi suplente pertenece al partido Nueva Alianza y, desde luego, ella, pues, al Magisterio en particular, ¿no? ¿Su suplente es quién? La maestra Gladys Campunchi, ella está también en el municipio de Solidaridad, es una maestra jubilada que conoce muy bien la problemática o las dolencias que se tienen dentro del Magisterio por algunas de las reformas que se llevaron a cabo en este sexenio, y, pues, la intención es poder acercarnos, poder escuchar y atender y generar compromisos con este sector para poder, eventualmente, ir teniendo una agenda dentro de una legislatura fea. Me gusta la parte donde habla usted de que no todo le corresponde a un diputado y creo que es buen momento para hacer un espacio porque hay mucha gente que en realidad no entiende bien a bien por un lado cuál es la función del diputado, pero por otra también hay candidatos que se van de boca y ofrecen lo que no pueden hacer. Y, en términos generales, la gente, cuando escucha un candidato, siempre da por hecho que es alguien que va a estar dentro del gobierno y que tiene funciones ejecutivas. Así que, si le parece, licenciada, aclaremos qué es exactamente un diputado, para qué sirve, cuáles son sus funciones y cuál sería la forma de extralimitarse, a bien de que el público, que finalmente va a votar por ustedes, pues sepa qué es lo que está votando. Es muy cierto lo que dices, se confunde mucho el término, digamos, genérico de gobierno con cualquier representante de cualquiera de los poderes. Y por eso también la importancia de poder tener una campaña en la que haya una cercanía real donde podamos, más que tener eventos grandes, eventos masivos, poder tener reuniones de trabajo en donde podamos entablar un diálogo con las personas con quienes tengamos contacto, a fin de poder aclarar muy bien hasta dónde podíamos nosotros intervenir en algunas de las cuestiones que, como mencionabas hace un momento, han generado molestia por parte del gobierno en general. Y en el caso concreto que platicábamos también en ese momento, dábamos el ejemplo de la reforma educativa, qué es lo que hoy les molesta a los maestros, dónde o de qué manera creen que se pudiera fortalecer esta reforma y en términos generales considero que es una cuestión mayormente de asignación de presupuestos. Eso sienta dentro de las facultades de los diputados federales, el poder determinar cuánto es el presupuesto que se asigna a cada una de las tareas que tiene el Poder Ejecutivo y que de esta forma el objetivo principal de la reforma educativa sea viable. Es decir, sí queremos que se capaciten los maestros, sí queremos elevar la calidad de la educación, no queremos quitarles oportunidad de crecimiento dentro de su carrera, pero para eso hace falta o ha hecho falta una mayor asignación del presupuesto. Eso es una tarea de los diputados y también el funcionar como vínculo entre los diferentes sectores y el gobierno, en este caso gobierno del Estado o el gobierno federal, para que se puedan dar cumplimiento, primero, a la aplicación del presupuesto, pero también a que se puedan ejecutar plenamente las leyes que merecen del Poder Legislativo. Bueno, hablemos un poquito de política. El gobierno actual está regido por una alianza básicamente del PAN con el PRD. Y por otro lado, a nivel nacional y local también hay una tendencia que favorece al partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Así que en esas dos corrientes también tiene que navegar el PRI. ¿Cuál es su estrategia o cuál es su nicho de mercado considerando el escenario político actual de usted? ¿Y qué me comenta en términos generales de esta batalla política que existe en nuestros días en Quintana Roo? Pues en este contexto o en este escenario es donde precisamente en una campaña de 90 días encontramos la oportunidad de tener, vuelvo al mismo tema, este acercamiento real con las personas que nos ven la oportunidad a los ciudadanos de conocernos. Sabemos todo lo que se dice, en muchas ocasiones se especula sobre temas de los partidos, de los candidatos, de la estrategia política del gobierno federal, del gobierno estatal, pero al final de la, o más bien en la jornada electoral, es un momento en el que el ciudadano entra, perfecciona y emite su voto. ¿Qué es lo que queremos nosotros que ellos tengan como elementos para esa decisión? Pues conocer a quienes aspiramos a un cargo de elección popular, el trabajo que hayamos hecho, la trayectoria que tenemos y pues tú sabes que también incluye el que podamos conocer, tocar a las personas, vernos a los ojos, platicar de los temas y asumir con responsabilidad los compromisos que hagamos, en este caso como candidatos, con los ciudadanos. Yo creo que como partido también hemos tenido elecciones muy importantes, muy fuertes, aquí en el Estado, recientemente perdimos la gubernatura y eso, si no nos ha dejado un aprendizaje a quienes estamos en esta alianza, pues para qué salimos a las calles a pedirle un voto, ¿no? Yo creo que es muy claro, o fue muy claro, el mensaje de los ciudadanos quintanarroenses en la pasada elección y de eso tenemos que haber aprendido que el ejercicio del gobierno o de las funciones tiene que ser con gran responsabilidad estando del lado de las personas, de hecho tenemos este eslogan, del lado bueno, del lado bueno incluso del propio ejercicio público, ¿no? Entonces, eso es de lo que queremos nosotros platicar con los ciudadanos, les pedimos que nos permitan conocernos, conocer el trabajo que hemos hecho y que podamos entender una relación seria y comprometida. Usted habló de tocar a la gente, ¿el voto le parece que es una cuestión de confianza? Sí, por supuesto, al final lo que yo tengo muy grabado de los últimos procesos electorales, la gente quiere tener cerca a los gobernantes, pero también a quienes están en los cargos de elección popular y también esa falta de contacto o esa falta de cercanía es lo que hace que a veces confundamos cuál es la tarea de uno y cuál es la tarea de otro, porque hemos estado lejos o se ha estado lejos de los ciudadanos y en eso hemos tratado de mantener esta cercanía y que actuamos con total transparencia y que más mantenemos comunicación con la gente con la que estamos en el proceso electoral, es decir, yo te puedo decir que desde el proceso pasado yo no he cambiado mi celular, a quien me lo pide se lo doy, me pueden escribir, a veces me puedo tardar un poco en contestar, pero siempre trato de dar una respuesta, aunque la respuesta sea no te puedo ayudar o ahorita no lo sé, déjame pregunto, yo te aviso y tratamos de entrar a esa comunicación. Eso es lo que queremos como ciudadanos, yo creo que todos esperamos tener esa atención de quienes están en el servicio público y te digo que esa es una de las grandes lecciones que hoy tenemos. ¿Usted fue hasta hace unos días diputada local en la actual legislatura? ¿Qué hizo como diputada? Pues, bueno, hablaba de un, desde, si nos vamos desde el proceso electoral, pues mantener ese contacto, esta cercanía con la gente, identificar cuáles son los temas o las principales problemáticas que se enfrentan y analizar en las leyes vigentes, de qué manera se pudiera avanzar en cualquier de estos temas. De no existir legislación vigente que pudiera ofrecer solución a alguna de estas problemáticas, pues, bueno, tratar de contribuir a que exista, que se plasmen estos derechos en alguna ley o que se reconozcan y con eso, pues, tratar de brindar mayor protección a los ciudadanos con mayor certeza en el ejercicio de sus derechos. Como diputada local, en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, trabajamos de cerca con asociaciones civiles, con autoridades estatales y federales en la materia, sobre todo en cuestiones de infancia, de mujeres y recientemente también en cuestiones de derechos humanos de los ciudadanos. No quiero dejar pasar la oportunidad en el caso muy particular de usted, porque a diferencia de otros candidatos, pues, usted ha vivido directamente la política porque sus padres, el exgobernador en este caso, Patrick Hendricks, pues, digo que a nivel estatal, pues, ya no puede haber un cargo más alto que el que tuvo como gobernador. Y su mamá, la señora María Rubio, una mujer muy activa en las redes sociales, por cierto, pues, también una líder y también primera dama en algún momento, primera dama del Estado. Usted vivió en la casa de gobierno como hija de matrimonio. Desde muy chica seguramente vio la política en su casa. Seguro que le corre por las venas. Y siempre he querido saber, conocer y también contarle a la gente cómo es el seno de una familia en el gobierno, y más en el caso de usted, que ahora está dedicada a la política, que ya una vez pidió el voto y llegó al Congreso local, y ahora pretende llegar al Congreso federal. Así que me gustaría que nos platicara un poco esa escena familiar, cómo es, por favor. Claro que sí. Bueno, al principio, estoy hablando cuando era niña, pues, quizás no comprendía o no dimensionaba el trabajo que hacían mis papás, porque ambos, él en cargos públicos dentro de la administración pública estatal, y mi mamá, pues, siempre fue muy dedicada también a la parte social, es decir, acompañando en los voluntariados, involucrándose en actividades que sirvieran de apoyo para la actividad que realizaba mi papá. Y, pues, a lo mejor cuando eres niño no lo entiendes muy bien, pero bien dicen que no entiendes con lo que eres, sino con el ejemplo, ¿no? Y esto, pues, nos tocaba vivirlo a mi hermano y a mí, acompañar a nuestros papás en sus diferentes actividades, y aunque no te des cuenta, desde ese momento estás aprendiendo y estás dando cuenta de lo que se requieren para poder estar en servicio público. Fue hasta la edad de 24 años cuando ya me tocó vivir en mi carne propia lo que es encabezar un organismo público como fue en su momento el BIC. Perdón, una pausa, cuando su papá se convierte en gobernador, ¿qué edad tiene usted? 23 años. ¿Tenía plena conciencia? No, perdón, tenía 20 años. 20 años, una adulta joven. Sí, y después de haber, pues, muchos años que él estuvo trabajando en el gobierno. Tenía yo 20 años, terminé de estudiar, estaba yo estudiando en la Ciudad de México, y regreso yo al estado, y es cuando me pide mi papá que lo apoye estando al centro de mí. Yo no sabía en aquel momento si iba a ser por un mes, por dos meses, por un año, resultó siendo por tres años. Pero además, en aquel momento fue muy importante para mí porque era la primera vez en la vida que mi papá me pedía algo, ¿no? Al contrario, como que los papás siempre gustamos darle todo a nuestros hijos y pocas veces les pedimos algo. Y en aquella ocasión él me pidió que le ayudara a Samuel Gentel BIC. Por supuesto que tomé la decisión de apoyarlo. Y fue ahí donde pude yo vivir en carne propia, lo que es estar en servicio público. Y fue hasta ese momento que descubrí que también era mi vocación, que me gustaba poder servir a la gente desde donde estuviéramos. Y algo que también considero que es muy importante y muy valioso para cualquier persona, que me tocó también dejar de estar, ¿no? O sea, me tocó ser hija de un gobernador, ser presidente del vice estatal y luego no estar en nada, ¿no? Ni en el gobierno, ni tener... ¿Y no sentía que le faltaba eso? Pues, realmente no. O sea, sí te das cuenta que cómo pasan las cosas, ¿no? A veces como menos te las esperas. Yo quiero decirte que como hija, sí sufrí bastante la salida del gobierno de mi papá. Porque recordarás que fueron tiempos como un poco turbulentos. Y pues yo hasta lloraba, ¿no? Y yo le decía, oye, pero esto, ¿por qué está pasando esto? Y él sabía que era parte de un proceso, ¿no? De dejar el gobierno, de terminar una administración. Y bueno, pasó el tiempo. Yo, cuando terminó el sexenio, me fui también a estudiar y luego regresé a Cancún. Empecé a trabajar como abogada de la Universidad Tecnológica, me invitaron a participar ahí. Y estuve un año, que yo pensaba que iba a ser un año, porque además era el tiempo que le faltaba al rector que estaba en ese momento en la Universidad Tecnológica de Cancún, el maestro Tío Torda, pues para que él se fuera de la universidad. Pero luego vino otra coyuntura en la que, pues bueno, resultó que se emite la convocatoria para la rectoría. Había en ese momento un problema dentro de la universidad con un grupo de maestros que querían conformar un sindicato. Siendo yo la abogada, pues me vi obligada a estar muy involucrada en esa situación. Y bueno, decidí participar para la rectoría, cargo que no fue, bueno, que asumí un tiempo después. Y pues así empecé la rectoría en la universidad, con un tremendo problema con los maestros. Y que tenían un reclamo que era muy justo. Ellos querían tener la seguridad de que iban a poder mejorar sus condiciones dentro de la universidad. Y ahí mi labor con ellos fue de convencerlos que me dieran la oportunidad, que confiaran en mí, que no iban a necesitar un sindicato para que los defendieran. Que la rectora era quien les iba a dar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales, administrativas, de tener mayores oportunidades de prepararse. Fue un tiempo en el que muchos maestros que no contaban con el título de licenciatura, lo obtuvieron, ayudamos a muchos a que estudiaran su maestría, a que se titularan. A muchos los mandamos al extranjero, a estudiar, incluso a doctorados, a tener publicaciones. Y de la mano con ellos estuvimos construyendo una planecilla docente muy importante, que es uno de los logros más importantes que creo que tuve en la universidad, el poder avanzar de la mano con ellos. Sí, me acuerdo de esa época, lo que soy muy pobrecita, me llamó mucho la atención eso, para tan gran responsabilidad como ser rectora de una universidad. ¿Hace unos días leí un artículo sobre los juniors de la política? Y bueno, usted es hija de un gobernador, ¿se sienten juniors? No, para nada. Yo creo que así como en cualquier otra profesión, si hay artistas, hijos de artistas, si hay empresarios, hijos de empresarios, ¿por qué no podemos saber políticos, hijos de política? Pero con tantos problemas que tienen los políticos y tantos problemas en el gobierno que no siempre quedan, pues no siempre les dejan satisfechos a todos porque eso es imposible, ¿aún con todo usted le gusta este medio? Es un tema de vocación. Te decía que la satisfacción que te puede dejar el saber que desde donde estás puedes seguir, claro, entiendes que hay juegos que a veces en los que tú eres solo una pieza, pero la mayoría de las veces tienes esa satisfacción. Te platicaba hace rato de la universidad, te pudiera contar también muchas niveles que tuve dentro del BID, pero eso es lo que más te llena y son más esos momentos en los que puedes platicar con la gente, digamos, con padres de familia de alumnos que quizá ellos mismos no tuvieran la oportunidad de estudiar ni siquiera o de terminar la secundaria, pero los ves que hacen todo lo posible porque sus hijos se superen y terminen una carrera universitaria. A lo mejor ellos jamás imaginaron que sus hijos a 22 años pudieran dominar los idiomas y que fueran un año estudiar a Francia y regresar. Y el impacto social que tiene que un alumno sea el primer miembro de su familia que pueda acceder a la educación superior, que pueda salir al extranjero y estar un año estudiando fuera y regresar, no solo lo cambia, cambia también a su familia, cambia su entorno. Y esas son de las satisfacciones, pues que eso no sale en las noticias, eso no sale en las columnas políticas, eso no sale en los periódicos, pero es lo que realmente le da sentido al trillizos. Bueno, por eso precisamente es que se lo pregunto, porque son temas que no siempre tenemos a la mano y siguiendo por esa línea le pregunto de su familia, de su primer núcleo, platíqueme usted para que también el público la conozca. ¿Te refieres a mi papá, mi mamá, mi hermano? Ajá, ¿y ya su vida? ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo tres hijos que son trillizos, que ahora ya pronto van a cumplir siete años. Y pues bueno, regresando al tema también de la vocación, de la entrega, de lo que requiere estar en el servicio público, pues yo soy madre soltera, me divorcié recientemente y entre otras razones, pues bueno, el tema de que hay que entender muy bien y que no siempre se entiende quienes nos rodean, ¿no? ¿Por qué decidimos estar o por qué tenemos esta pasión por estar en el servicio público, en el servicio público, ¿no? Y pues hoy estoy entregada completamente a mi trabajo, por supuesto que también a mis hijos, a mi familia, a mis papás, a mi hermano, y estoy muy contenta de poder hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y de tratar siempre de hacerlo de la mejor manera. Y bueno, estamos en una época de mucho empoderamiento de la mujer y de manera, me parece, lo personal más que justificada, porque pues no tiene por qué ser de otra manera y qué mejor que así sea. En ese sentido, hablando específicamente de las mujeres, ¿qué oferta tiene usted para ellas? Pues yo creo que lo principal es que desde donde nosotros estemos, busquemos tener esa manera de ir empoderando a más mujeres y de que mientras más cargos tengamos o mientras más tiempo permanezcamos en los cargos, establecer estas alianzas también con otras mujeres, lo que se llama la sororidad, para poder empoderar y ayudar a las mujeres a que accedan a las oportunidades que nosotros hemos tenido. Que no ha sido fácil, que además mucho del mérito lo han llevado mujeres que años antes han luchado para que se abran estos caminos y quienes tenemos esta posibilidad o esta oportunidad, tenemos la gran responsabilidad de seguir generando estos espacios y abriendo los caminos para que más mujeres puedan acceder también a las mismas posiciones y trabajando en condiciones de igualdad con los hombres. Si le parece, vamos a tocar algunos temas específicos que están en el ánimo del público y que usted, de llegar al Congreso, tendría seguramente la posibilidad, además de la responsabilidad, de poder transformar leyes o proponer nuevas leyes. ¿Qué le parece que empezamos con la seguridad? Por ejemplo, temas como la pena de muerte quizá, o temas como, por ejemplo, aumentar más las penas para delitos graves como secuestro, extorsión, etcétera, o temas como, por ejemplo, el ejército en las calles. ¿Qué le puede usted decir en el tema de la seguridad que pudiera traducirse en transformación de leyes o modificaciones que vayan en favor de la seguridad de la gente? Bueno, primero decir que en el tema de seguridad creo que nos hemos centrado o los esfuerzos se han enfocado a la contención y no nos hemos ido a tratar de ayudar desde el origen. ¿Qué es lo que está generando? Que hoy haya más violencia, que hoy haya más armas en las calles, que hoy haya más delitos. Creo que a lo que debemos enfocarnos es a tratar de sanar esa descomposición social que se da por muchos, muchos factores, principalmente por la desigualdad que existe en México. Sí es un grave problema la pobreza y la pobreza extrema que se vive en muchos lugares en el país, pero creo que se ha profundizado más la desigualdad y ese sentimiento de desigualdad, el no confiar en nuestras autoridades, eso va a conllevar a que sigan cometiendo más delitos, a que siga habiendo esta mayor descomposición. Y es importante que se trate de poner una solución o que se pongan gastigos o penas más severas a la condición de esos delitos, pero creo que no debemos de perder el foco y también trabajar mucho en la prevención, en la participación ciudadana para la prevención del delito, en la tabla de componer el tejido social, que es lo que más nos está afectando. En el tema de derechos humanos, que tiene que ver con lo familiar también, por ejemplo, matrimonios del mismo sexo, adopciones homoparentales, empoderamiento de la mujer, que ya lo comentábamos, ¿qué me puse a comentar que pudiera traducirse, le vuelvo a repetir, en leyes o modificaciones a favor de la ley? Pues bueno, en el caso de los derechos humanos, hubo o ha habido reformas importantes en los últimos años, que es indispensable que se haga el análisis y que no tratemos de, digamos, solo imitar lo que son las leyes, la regulación internacional que existe sobre esos temas, sino focalizar y también adecuar a la vida que nosotros tenemos en México. Desde luego que hay costumbres, que hay tradiciones, que hay ideologías que se deben de considerar al momento de legislar, pero hay muchos temas que están pendientes en el tema de derechos humanos y a nivel federal se ha trabajado mucho en ese sentido, se han tratado de seguir los protocolos internacionales y ahí también quisiera progresar para decir o comentar que desde el Congreso local también hemos tratado de irnos adecuando a estos lineamientos internacionales que existen. Te decía hace un momento que trabajamos en una ley para tratar de garantizar en mayor medida los derechos humanos de las personas en contexto de migración, que es una de las grandes tendencias que se tiene en México. Siendo un país con una alta migración en migración, seguimos sin poder garantizar los derechos a las personas que vienen de otros países o que de México se van hacia otros lugares. Entonces hay temas que los tenemos aquí enfrente y que siguen pendientes por atenderse y sobre todo no dejar de ver el contexto internacional. Hace un par de años existía el temor en los anuncios que se hacían en Estados Unidos sobre deportaciones masivas y luego incluso se manejó que se iban a hacer a través de México. El que nosotros no estuviéramos preparados con leyes que pudieran garantizar primero a quienes estuvieran en contexto de migración en México pero también sin dejar de proteger a los mexicanos, a los locales, retribiéndonos a cada uno de los estados. El que no atendamos a una población inmigrante que tiene varias necesidades y además derechos como a la educación, a la salud, a la alimentación, etcétera, sigue profundizando ese sentimiento de desigualdad y sigue generando que quienes no tienen acceso a los servicios básicos y necesarios que cualquier ser humano requiere, pues bueno, eso se puede convertir en violencia, se puede convertir en delincuencia y eso va generando mayores problemáticas sociales en el país. Vamos al tema de la salud. Quizá en ese rango lo más espinoso es las drogas, el tema de las drogas. Hay quienes dicen que se debe ya legalizar para bajar un poco la delincuencia y otros están en contra de... ¿Usted qué opina de la delincuencia? Creo que así como en el caso de la delincuencia o de la inseguridad, en el caso de las drogas es importante trabajar en la prevención porque podemos legalizar, hoy decidir legalizar una droga, como se ha manejado, legalizar la marihuana, pero ¿cuántas drogas más existen? Y además cada vez van saliendo nuevas drogas de diseño y sería muy complicado poder ir legalizando todas y cada una. Yo creo que es importante que trabajemos más en la prevención, en la suficiente información, porque además se percibe o se quiere dar a conocer que hay drogas que no hacen daño porque son naturales. A ver, o sea, si es una droga es porque tiene algún efecto que se saca de estar normal y sano, ¿no? Entonces sí es importante que trabajemos en mayor información, sensibilización y prevención, y a la pregunta expresa yo creo que la legalización de una droga no va a acabar con las drogas ni va a acabar con el tráfico de las drogas. El tema turismo que nos atañe completamente, quizá uno de los también puntos más espinosos dentro del turismo es el tema del all inclusive. ¿Usted qué opina de que el comercio y otros servidores, otros prestadores de servicios turísticos afirman que debido al all inclusive, pues no se pueden desarrollar? Por otro lado, la hotelería cada vez se fortalece más con ese sistema. ¿Qué haría usted como legisladora? Yo creo que hay que encontrar un punto medio, porque si bien en su momento el all inclusive generó toda esta polémica, pues hoy tenemos plataformas que también ofrecen servicios de hospedaje y que de alguna manera también afectan a quienes tienen toda una empresa, que generan empleos y muchas otras cosas. Vuelvo a lo mismo, hay que tratar de fortalecer las actividades económicas en el Estado, la nuestra es inminentemente el turismo, pero el turismo no solo es hostelería, hay muchas otras actividades económicas que giran en torno al turismo y hay que buscar dar oportunidad a todos los empresarios, porque además finalmente ellos son los generadores de empleo, y son los que dan oportunidades a los quintanarroenses y a la gente que viene de otros estados y otros países a buscar oportunidad a nuestros estados. Y es importante que puedan entrar en competencia, en competencia equitativa y que se den las condiciones tanto para los turistas como para quienes ofrecen servicios de los turistas. ¿Hay algún otro tema que quieras observar? Pues nada, yo solamente agradecerte por este espacio de poder comentar con quienes que siguen desde hace ya muchísimo tiempo que estamos en esta contienda que queremos nosotros y tenemos la intención de ofrecer o tener estas propuestas y trabajarlas con la gente. Decíamos que podemos tener un conocimiento general de los temas que a la gente le parecen importantes, pero eso no nos hace expertos en cada uno de ellos y es muy importante que también nos asesoremos por quienes tienen los conocimientos técnicos en cada uno de los temas sin dejar de escuchar qué es lo que la gente necesita y qué es lo que le debemos. Finalmente, nosotros como diputados somos este vínculo y además de la labor legislativa de generar leyes o de modificarlas o de reformarlas, hacer propuestas, también tendremos la función de hacer ese vínculo entre el gobierno federal, el gobierno estatal, a los gobiernos municipales para ver que los recursos que se asignen lleguen a donde deben de llegar y que los programas también que hoy existen puedan funcionar. Tenemos el ejemplo de algunos programas federales que tienen recursos, que están disponibles, que tienen sus ventanillas abiertas, pero a veces la sociedad civil o quienes pudieran ser beneficiarios de esos programas no logran organizarse o no saben a dónde hay que acudir y eso también podemos hacerlo como diputados federales. Bueno, pues le agradezco, licenciada, la oportunidad. ¿Y si alguien la quiere contactar? A través de mis redes sociales, Leslie Hendrick Rubio en Facebook, Hendrick Les en Twitter y pues también por teléfono, mi teléfono es 998-147-9246. Pues gracias una vez más y gracias también a usted que nos ve. Gracias.